¡Vamos a ver quién se junta más, hombres o mujeres! ¡Vamos a ver quién pone más ambiente, si los hombres o las mujeres! ¡Por lo pronto van ganando a los hombres! ¡Vamos a ver quién se junta más, hombres o las mujeres! ¡Vamos a ver quién se junta más, hombres o las mujeres! ¡Eibia! ¡Combia escuchando niños! ¡Ei presidenta de batalla! ¡Astencion! ¡Gracias suena Phoenix! ¡Ey sappias! Vamos a hacer una rueda grande todos juntos Y los novios al centro Los novios al centro Todos hacen una rueda grande Todos, todos, todos A ver, no dirán para la rueda grande Eso para atrás Para atrás, para atrás, para atrás El que sigue con el novio y el que sigue con la novia Vamos a bailar con los novios ¿Qué quieren? ¿Un guapango? ¿Qué va a bailar con el novio? ¿Qué va a bailar con el novio? Vamos a bailar con el novio Ingenierla ¡Bien! Bien, bien ¡Song! ¡Bien, bien ! ¡Bien, bien ! ¡Bien, bien ! ¡Bien, bien, bien ! ¡Bien, bien, bien ! Las manos arriba, las manos arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!